Vamos, un, dos, tres, dos ¿A dónde voy? No puedes ser quien no soy Aprende a ser voz del enlace de mí La vida es una lección Desde el principio al fin Rí Vá 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 ¿Qué me decís? Rí ¿Qué me decís? Rí ¿Qué me decís? Sé que hablan muy mal de mí Cuando yo no estoy Dile que A mis amigos Lamentado Decirte que Tu hora es de go Porque Dios sabe votar de mí Yo sé que voy a ser con más De dónde vengo y hacia dónde voy No podés ver que yo soy Aprende a ser vos que lejos de mí La vida es una lección Desde el principio al fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!